Bien, vamos a empezar ya a grabar la reunión. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ya estamos en la reunión, ya estoy empezando a grabar. Bien, ¿qué os pareció el libro del Principito, el anterior libro? Mónica, ¿qué te pareció el Principito? A mí me gustó mucho. Fundación Personas Zamora, ¿qué tal os pareció el Principito? Sí. En el centro de diario de Mairena, ¿qué tal os pareció el Principito? Muy bien, muy bien. A Mica, a Mica Sotileza, Cantabria, ¿qué tal os pareció el Principito? Perdonad que se me ha ido antes la conexión y que no sé lo que ha pasado. Lo que vamos a hacer es volver a ver cuántas personas sois en Aspadeza, Galicia, hoy en la reunión. Plena inclusión Ceuta. Hola Juami, ¿qué tal? Plena inclusión Ceuta, ¿cuántas personas sois hoy en la reunión? Escribir en el chat. Cinco personas, bien. Aspadeza, ¿cuántas personas sois en la reunión? Voy a presentar ya el escritorio de la reunión. ¿Se me ve? ¿Se me ve el escritorio? Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a leer el primer, ¿se ve todo? Sí, sí. Sí, lo que vamos a leer es el primer, oye, el primer capítulo de la Principita, que es la página 7. Y, por ejemplo, va a empezar a leer Fundación Personas Zamora. Empieza Antonio. Cuando yo tenía seis años, vi un partido de fútbol por la tele. Un jugador metió un gol de chilena y me quedé impresionado. Siempre Gustavo. Yo también quería aprender a meter bolos de chilena. Por el cumpleaños pedí que me regalaran un jugador. Sí. Para jugar al fútbol. No me he puesto que se grabó una muñeca y estaba listo. Sí, yo tengo un... ¿Por qué estar abajo? Sí. No me he puesto que se grabó son mejores para una niña. Va a empezar a leer. Me dijero que el fútbol es para chicos. Que si no... Que si no... No pasas... Me podría hacer daño... No lo haría. Sí. Sí. ¿De la esquina? Yo también me... También me dijero que... No habas... No habas listo la... ¿De la esquina? No. Sí. Eh, culo de lectura, Mairena, de Murcia. Os toca a vosotros ahora. Un lugar de lectura, Mairena, de Murcia. Se me escucha. Cuando jugaba con mis juguetes nuevos, ponía el carrito en un lugar del pasillo y a la mujer en el otro lado. Luego le daba una patada a la muñeca y ella volaba y se encajaba en el carrito. Mi madre perdió las patadas a la muñeca y se preocupó mucho por mí. La persona grande empieza que las niñas pequeñas desean ser madres. Como la mujer adulta. Me parecía muy aburrido. A la profesora le parecía bien. Es pasar a la clase jugando con una pelota de comas y una alta eficacia arrepentida. Un trabajo fantástico. El fútbol es el anteporte que me apasionaba de ver pintar. Pero las personas que anden dicen que es solo para chicos. Así que prendí el interés poco a poco. de la cita excepción. Adispaz. Zaragoza. La muñeca de Doña Bodina, os toca a vosotros. Ahora que yo también soy una persona grande. Escucho las conversaciones sobre cuen un interés. Pero casi nunca... ¿No me has oído? Sí. ¿Puedes leer un momento? ¿Puedes empezar a leer otra vez esa página? Sí. Empieza. Ahora que yo también soy una persona grande, escucho las conversaciones sobre el fútbol con interés, pero casi nunca participo. Pero nadie entera que una chica sepa sobre el fútbol. A veces conozco cada un hombre grande que parece más comprensivo y le cuento mi opinión sobre el último partido. Ahora, amiga Sotileza, Cantabria, os toca a vosotros. Entonces, el hombre grande decide darme una lección sobre el fútbol y dirige la conversación. Así que yo me pongo a su altura y le hablo del tiempo y de migrañas. Bien, ahora vamos a volver a leer este capítulo que ha sido hoy y vamos a dar la oportunidad a más gente de leerlo. Volvemos a leer la página 7. La página 7. 7. 7. Aspades, Galicia. Es perdonar. Perdón, Eugenia, que se me ha cortado la conexión otra vez. Ya se me ha cortado dos veces la conexión en internet, no sé qué pasa. Voy, voy, vamos a empezar a leer, empieza a leer otra vez el capítulo en la página 8. Es perdón, ¿cuándo jugaba? Cuando jugaba con mi hijo de la música. Para el descanso, por favor. Cuando jugaba con mi hijo de la música, me iba a entregar esto a jugar con el palillo y la muñeca al otro lado. Luego, me daba una patada a la muñeca. Cuando jugaba con mi hijo de la música, me iba a hablar con mi hijo de la música y me iba a hablar con mi hijo de la música. las personas grandes piensan que las niñas y las pequeñas se harán ser hermanos y como las mujeres a debutar. Como yo tenía mucha energía, mis padres decidieron que tenía que hacer a sus deportes y me apuntaron a las gimnasias. Gracias. Gracias. La cantera. Os toca a vosotros. ¿Cuántas personas sois? Siete. Voy a ver si se ha conectado a Aspadeza, Galicia. ¿Cuántas personas sois? Tres. ¿Cuántas? Siete. Bien. Ahora os toca a vosotros, Aspadeza y la cantera, leer. Esta. Estoy compartiendo pantalla. Soy una persona grande. Las conversaciones sobre el fútbol, con interés, pero casi nunca participó. Nadie espera que una chica sobre el fútbol. Dos y tres. Venga. A veces canazo a algún hombre grande que parece más vencido. Sí. Sí. Y es más vencido. Sí. Se ve como vencido. Ahora le toca a Aspadeza, Galicia. Entonces el hombre grande dice, dame una lección sobre el fútbol y dirige la conversación. Así que yo me pongo a su altura y le hablo del tiempo y de mi graña. Bien. Hemos terminado de leer el primer capítulo de La Principita. Ahora os voy a hacer unas preguntas sobre el libro, sobre este capítulo. ¿Qué es una chicaza? Una chicaza. Una chicaza. Una chicaza. Una chicaza. Una chicaza. Una chicaza. ¿Qué son las migrañas? Centro de persona de Mairena, de Murcia. ¿Qué? La migrañas. La cabeza. La cabeza. La morra de cabeza. Abre cuenta. Bien. Adispaz. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el personaje de este libro? Chutaba con una muñeca. Adispaz. Zaragoza. Una migraña es... No. ¿Por qué chutaba con una muñeca? Porque a ella le gustaba el fútbol. Sí. Bien. Y le regalaron para su cumpleaños una muñeca y un carrito de bebé. ¿Por qué? Eh... Eh... A Mica, sotileza. ¿Por qué? ¿Por qué se le daba tan mal la gimnasia rítmica el personaje del libro? ¿Por qué se le daba tan mal la gimnasia rítmica? Porque quería jugar al fútbol, ¿no? Entonces se pasaba todo el rato tratando la pelota de goma, ¿no? Eso. Aspades. Aspades Galicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gustaba tanto el fútbol al personaje del libro? ¿Por qué? Aspades Galicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era su pasión? ¿Por qué le gustaba tanto el fútbol al personaje? Ah, ¿por qué? ¿Por qué le gustaba tanto el fútbol al personaje? Pues porque un día había un partido en la tele. Para el... Para el... Para el... Para el... Para el... Para el... ¿Por qué? Para el fútbol. Porque... Porque le vieron los padres... Que golpeaba una muñeca. Porque le daba patadas a la muñeca porque le daba col. Entre Caminos, Salamanca, porque le llamaban al personaje Chicazo, en vez de a Chicaza. Entre Caminos, Salamanca. ¿Por qué el personaje le gustaba tanto las conversaciones sobre fútbol? ¿Por qué el personaje le gustaba tanto las conversaciones sobre fútbol? ¿Me lo podéis repetir, por favor? Fútbol, 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 fútbol. ¿Qué le gustaba, fútbol? Bien, ahora, 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 Aspace la cantera Salamanca. ¿Por qué? Porque el personaje, porque el personaje tenía migrañas. Aspace la cantera. Vamos a ver si se ha conectado algún club más de lectura. Ahora, Plena Inclusión Ceuta. En el chat, si tenéis problemas con el micrófono, ¿por qué no le llamaban Chicaza al personaje? Escribid en el chat para opinar si tenéis problemas con el micrófono, Juami. No, no, no. Muy bien. Ok, gracias Juanmi por vuestra respuesta en plena inclusión ceuta. Ahora, ¿qué os ha parecido este capítulo? Fundación Personas Zamora. ¿Qué os ha parecido Centro de Mairena de Murcia este capítulo? Adispad Aragón, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Amica Sotileza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien, nos ha gustado mucho. Aspades Galicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Un poco machistas, porque las chicas también podemos jugar a los chicos. Mónica, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Pues muy bien, muy interesante. Padre Zegri Valladolid, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bonito. Padre Zegri, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bonito. Aspades Galicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bonito. Muy bonito. Pero hay que antes de meter un poco machistas por el... Aspadesa, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bonito. Ahora, Aspades La Cantera, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien, con eso hemos leído el primer capítulo de La Principita. Ahora os voy a informar una cosa. La reunión que teníamos el próximo... La próxima fecha correspondiente al 11 de marzo se suspende la fecha esa de Clure Lectura. Se sorprende la fecha porque tenemos muchas cosas aquí desde la confederación, desde plena inclusión. Entonces, la fecha se aplaza al próximo miércoles, que es 18 de marzo, a la misma hora, a las 4 horas de la península, a las 3 horas en Canaria. Y vamos a leer el segundo capítulo de La Principita. Anotadlo en vuestras agendas. Lo repito de nuevo. La reunión del Clure Lectura correspondiente al 11 de marzo se suspende. Se aplaza hasta el 18 de marzo, la segunda fecha. Lees el segundo capítulo de La Principita. Vale, con esto hemos acabado la reunión de hoy, de La Principita. Y nos vemos en la próxima 18. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias a todos! ¡A todos!